mis amores, gracias por continuar con nosotros en su programa favorito Telerritmo B, y en esta ocasión me siento muy contenta porque una mexicana que está traspasando fronteras, que es productora, que es periodista, que además es maestra de esta gran universidad, que es la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, está con nosotros. Voy a dar un fuerte aplauso a Gabriela Casas, mi amor, mi vida, mi reina, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación, muchas gracias por compartir este espacio con ustedes. Oye, pues no, gracias por aceptar esta invitación, y sobre todo, que nos des los pormenores de cómo tú estás viviendo en este momento esta pandemia que es el COVID-19. Pues mira, yo creo que que le gana uno la deformación profesional, en mi caso soy comunicadora, soy informadora, mi vida pasada, como digo yo, es la producción, mi vida pasada me refiero a mi vida en México, y bueno, aquí siempre sumando esfuerzos a seguir comunicando. Soy parte de equipos en Crónica Norte, que es una plataforma digital, y muy pronto en Radio Centreville, ¿no? Entonces lo vivo desde la información, lo vivo desde de esta preocupación, pero también ocupación, porque por compartir información fiable, para que nos dé sí, sí, todo este saber que nos permite accionar, pero también esta confianza de fuentes que nos den tranquilidad. Entonces, en estos dos esfuerzos colaboramos para tener información en nuestro idioma, en la medida de lo posible, y poder transmitir esta tranquilidad, porque Cindy, nunca antes, como en estos tiempos, hemos tenido la oportunidad de acceder a la información al mismo tiempo que las grandes fuentes, ¿no? Tenemos en cualquiera de nuestros países, tenemos la conferencia oficial del presidente, del encargado del proyecto de salud, al mismo tiempo que el New York Times, aquí que la presa y todo, entonces, siempre invitando a la gente a informarse bien para dar tranquilidad, ¿no? Yo creo que esa es mi actividad principal durante el COVID. Yo trabajo mayormente en línea, mis grupos en la UNAM los atiendo en línea, mis notas las hago por línea, entonces mi vida personal no ha cambiado mucho, porque yo soy de trabajo en casa, ¿no? Pero sí creo que hay que invitar a nuestra gente, porque tú sabes que además como inmigrantes estamos con un oído en nuestro país y otro oído en este país, ¿no? Entonces, eso es como lo vivo, interesada en que llegue la información, quede tranquilidad. Oye, Gabriel, hablando de tus proyectos, me estabas diciendo que estás trabajando actualmente en un sinfín de proyectos, de trabajos, de comunicación, y estás tratando de informar propositivamente y claramente al público, ¿ok? Platícanos uno de tus tantos proyectos o todos tus proyectos, por favor, para estar al pendiente de lo que tú estás haciendo y sobre todo tener la información precisa, porque acabas de mencionar un tema muy importante, la malinformación, desgraciadamente por las redes sociales o el chisme, ya sabes que se hace como un chismógrafo y al final el teléfono descompuesto. Pues mira, hay como productora, siempre, siempre es esta formación profesional, ¿no? Te unes, das lo que sabes para proyectos, ¿no? Pongo a disposición lo que sé hacer, ¿qué sé hacer como productora? Lo sabe mi querida Magali, uno lo que hace es administrar bien los recursos financieros y humanos para llegar a un fin. Entonces, tengo la gran fortuna de que la gente se acerque a mí a invitarme a proyectos y con gusto lo hago siempre desde la perspectiva de ellos, poniendo a las órdenes lo que se hace. Hay grupos como Mexicanitas en Montreal que traen una inquietud bien, bien fuerte, la van a conocer. Estoy a punto de empezar un programa de radio con Elizabeth Vargas que se llama Basta, que es una revista de contenidos, pero que se basa en el juego. Los mexicanas, las mexicanas que escuchan saben lo que es el juego de Basta, pero es, es jugar e informar, jugar y formar. Entonces, esto, esto es bien importante, cómo unir, unir recursos, que eso a lo que siempre he llamado, ¿no? Lo que yo tengo, tal vez te hace falta a ti y lo que tú tienes, mucho de lo que tú tienes, seguramente me falta a mí. Entonces, es esa propuesta en estos proyectos próximos, ¿no? Unir voluntades y unir esfuerzos muy seguramente a este proceso del COVID. Esta es una iniciativa que no me corresponde comunicárselas todavía. Es mexicanitas, las mexicanitas son un grupo de empresarias que tienen una trayectoria ya de un año y de mucho auge, ¿no? Entonces, con ella seguramente se va a hacer algo importante a favor de nuestra comunidad, ¿no? Y los programas que en las, en Crónica Norte y en Radio Centro de Vida. Gaby, ahora bien, también seguirte en Crónica Norte. Crónica Norte, ¿cada cuándo podemos ver este programa? Crónica Norte es una plataforma digital, con ellos hago notas. Ellos tienen una emisión cada semana y yo les amo notas que se ponen también durante el día, ¿no? Ahorita estamos más activos porque tiene que ser diario, ¿no? Con Crónica Norte es preferentemente fines de semana, pero con notas todos los días. Tengo también, soy productora de un canal YouTube que a la gente que nos escucha aquí en Montreal, los invito, se llama SEI Canadá, el responsable de esta, de estos contenidos es un hombre con veintitrés años de experiencia en migración, bien importante para no caer, nuestra gente que no caiga en posibilidad de engaños, ¿no? Eso es muy importante, ahí damos contenidos de gente especialista, ¿no? Sin el ánimo de vender solamente. Bueno, Gabriela, por favor, regálanos más de tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar en Facebook, en Instagram? Yo soy Gaby Casas en Facebook, Gaby Casas en Instagram también, pero más bien les invito a seguir a las mexicanitas en Facebook y también en Instagram. Les invito a seguir a Bar Murar, que es la productora con la que estamos haciendo el programa de radio en Radios Entreville. A Radios Entreville los invito a seguir también Crónica Norte y, bueno, esa es mi función como productora, ¿no? Ser parte de todos estos otros contenidos de los que soy un soporte, ¿no? Entonces a ellos más bien, más que en lo personal. Y Festival Gaby, que es una iniciativa que está ahí reconstruyéndose, estamos con Festival, que somos parte de Fraternité Cultural de Samarit, que también con Fraternité. Ahí me gustaría una nueva invitación con ustedes, porque ese sí es un proyecto muy grande del que queremos hablarle. Fraternité tiene una filial en México y aquí en Canadá, entonces ahí hay un trabajo importante con las culturas, las culturas étnicas de nuestro país y de aquí de Canadá. Telerítmófé. Telerítmófé.